Sin ABS, una situación como esta en la que las ruedas de un lado tienen una adherencia distinta a la del otro, puede provocar la pérdida de control completa del coche con consecuencias imprevisibles. El ABS, al ser capaz de actuar sobre los frenos de cada rueda de manera individual, nos permite mantener la trayectoria y detenernos en una distancia razonable. Desde el interior podemos ver como el conductor debe hacer pequeñas correcciones, pero puede centrarse solo en eso mientras mantiene el pedal de freno a fondo hasta la detención total.